Pero en la Olimpia los equipos igual, imagínese el Barça, cuando lo eliminan al Barça, el Barça sigue participando y tiene que volver. Bueno, y Olimpia lo está haciendo, volvió al Vida, ahora golea al Motagua, pero claro, creo que el profesor Troyes es muy sincero y dice, me duele, no está. Repasamos, repasamos Carlos, las acciones del partido, ahí vemos uno de los primeros intentos de Motagua, Jonathan Núñez, otro más de fuera del área, este fue Eddie Hernández. Que ya había conectado un cabezazo, previamente aquí lo intentaba con este remate que salía por un costado, no le pegaba con tanta potencia el cañonero del Vasco Aguán. Y esta fue buena, el tiro libre que llegaba a la posición de Marlon Nicona, era el Mango Sánchez el que le pegaba. Ahí está como disparaba el Mango Sánchez y luego se va a dar esta jugada de la Olimpia, atención porque mire lo que va a hacer el Toro Benguche, se hace un autopase, ahí va dejando, no puede con él, explosivo, manda el centro a la asistencia para que llegue Jerry Benson y convierta el primer gol. Hoy va a soñar con el Toro Benguche, Wendy Decaz. Totalmente. Lo hizo pedazo. Qué bien la hizo Benguche y también el acompañamiento correcto de Jerry Benson, la lectura que hace de la jugada, va desmarcándose, el defensor va cerrándose, olvidándose de seguirlo a Jerry. El pase es preciso y la definición correcta de zurda, barca Jerry Benson, el que en ese momento era su séptimo gol de este clausura. Y siempre atrás de la pelota, importante en el acompañamiento, esa es la imagen que mencionaba Jerry Benson y Pedro Trollio. Viendo la cámara. Viendo la cámara de solidaridad, de respaldar el trabajo para que se pueda quedar. Y luego se va a dar esta gran jugada del Toro Benguche que hace una pared y después destacamos mucho el gesto técnico de cómo ataca la pelota para definir estupendamente y marcar un golazo. Sí, la verdad que la forma en la que roba la pelota en la mitad de la cancha y después la potencia que evidencia esa triangulación que termina con brillanteza el pase de Jorge Álvarez, lo deja pleno. La forma de golpear la pelota es exquisita, cómo acomoda el cuerpo, no se inclina tanto para evitar levantar demasiado el balón, lo coloca al ángulo. Licona solo se queda esperando lo que ya se veía venir, que era el gol del Olimpia, el segundo en el partido. Formidable y yo estoy viendo más rápido al Toro, porque antes hablábamos mucho de la potencia de él, pero se le ve muy rápido en esos piques. Y aquí se va a dar la jugada del gol en la que también participa el Toro. Peina la pelota. Peina la pelota al tiro libre y convierte a Edi Hernández. El centro fue de Rodríguez, se le va bien. Vemos ahí la acción y cómo Hernández se va desmarcando. Ahí veanlo en el fondo, dándole seguimiento a la pelota, intenta cortarlo el del Olimpia, pero no lo puede hacer. El que sí llega a definir es Edi Hernández. Esto era en el cierre del primer tiempo y pensábamos, bueno, para ponerle emoción al juego, para la segunda parte. Que Motagua descontara era importante en ese momento. Esta era prácticamente la última jugada del primer tiempo, así se iban al descanso. Arrancando el segundo tiempo hace un cambio. Entra Walter Martínez por Jonathan Núñez, pero una acción que comienza con una mala salida de Motagua. El pase para Benguche y Benguche demostrando su gran momento, marcando el 3-1. No podés dar ese tipo de libertades, el toro Benguche te lleva, te arrastra. Es muy fuerte y no pudo la defensa de Motagua con él. Y esta fue la demostración parecida a la jugada también del otro gol que tuvo, el gol de Benson. Es que es contemplativa la marca, como que no se quiere entregar ahí el jugador que va. Y Benguche es inteligente porque en vez de irse por la orilla, va por el centro. Ahí, hace ese cambio de ritmo. Trata de tenerlo Marcelo Santos, no puede. Y después se encuentra con cierta fortuna. La pelota que rebota en Wely Deca, se va entre las piernas de Deca. Hay un leve desvío que descoloca el icono y le permite a Jorge Benguche marcar el tercer gol en el partido para el Olimpia. Su segundo gol en el encuentro. Mire cómo recibía de nuevo acá. Se quitaba la marca, esto es lo que hacía. Y aquí provoca la expulsión de Deca. Tenía María ya Wely Deca y aquí se acaba todo para Motagua. Sí, termina cualquier intento de pensar, de recuperar, de meterse al partido. Minuto 5 del segundo tiempo y ocurre esto. Clara infracción de Deca, ya tenía María. María, segunda María, significa expulsión. Se quedaba con 10 Motagua. O sea, vas poniendo 3 a 1 ya y te quedas con 10. Y cuidado. Está bien expulsado. También no tomó la precaución Nimro Medina de sustituirlo para el segundo tiempo. Esto pudo ser el 4 a 1, una gran escapada de Kevin que recuperaba la pelota. Y Jerry que no pudo definir bien acá esta jugada. Se pegaba muy abajo la pelota, aunque me parece que hay un leve desvío ahí del defensa que permite que el varón se eleve y no encuentre portería. Parecía que Olimpia iba a marcar, ¿qué? ¿Cuatro o cinco? Decía que iba a darse gusto marcando goles, pero no. Al final el Motagua replantea las cosas, hace un par de variantes y termina sosteniendo el marcador en el 3 a 1, que si bien es cierto es goleada, pero no es un marcador tan abultado como el que se pudo haber dado. Porque al estar con un hombre menos y ver la forma en la que se desarrolló el partido en diferentes momentos, pudo haber sido paliza. Pudo ser humillación por parte del Olimpia hacia Motagua. Al final se queda, aquí está la acción en la que termina salvando el defensa Diego Rodríguez, cuando parecía que marcaba un gol más el Olimpia, que siguió atacando, otra vez centro, cabezazo de Benson, de Arboleda. El Motagua estaba resistiendo, aguantando los ataques del Olimpia y aquí se la pierde Justin Arboleda. Sí, y marcaron offside también en la acción, así que al final no contó para el colombiano. No tuvo muchas posibilidades como tal vez se imaginaba. En el cierre termina saliendo incluso la pelota Olimpia a Motagua. El ciclón tuvo algunas aproximaciones, esta fue muy buena. Buen centro de Kevin y Walter, pues que no pudo definirla mejor. No la coloca bien la pelota, termina disparando por el medio de la portería. Cuando ahí estaba llegando también Roberto Moreira, ahí está el disparo, porque la toma y le pega con la derecha, le pega suave, hay una barrida ahí por parte de Paz. Y luego dispara suave a las manos de Edric Benjivar.